¡Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Toda la bandera, cumbia mera, sonidera, piratera, caguamera Que la baila, que la caza y la clapa la destroza Paya paca, paaya paca, paaya paca Que suene la matraca, que suene la matraca Ta 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 traviesos Escapio, El Folletipi, El Cholo y El Rockero Y cumbia para el Zona, desde Turcancingo Desde Sangramiel, así nos reportamos Toda la bandera, cumbia mera, sonidera, piratera, caguamera que la baila, que la causa y en la pizza se destroza, todo el manito cruce, el pantal del cabe, el romper, el gusanal, el rey de 10 chicano, el creyuge, toda la bandota, traviesos, traviesos, donde andan los niños malos, puro niño malo, puro niño malo, venga ese sabón para hasta New Jersey, allá mi Fabián Calleja, piratero, el famoso Sponky y su amor la Zeny, villanos del sabón, villanos del sabón, y taca, 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 vive leche, bocho, vive leche, vive leche, bocho, vive leche, aviéntate el paso de la chaquitita mi bocho, ahí va la chaquitita con el bocho, ahí va la chaquitita con el bocho, eh, 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 ya nos acompaña el sonido cañaveral allá de New York, eh, 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 puro villanote, taca, 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 todo el bandito es traviesote, eh, tibis cuatro dos, andale mi crosser, eh, 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 quien suene la patraca, quien suene la patraca, tra, 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 traviesos, fantasma, el palco del cigarrito, que baila el chicorrin, el sombra, toda la tendrinía, que trice lágrimas, el grifo escape, chamacón escape, graffiti, saiyajín, el chelsea, el dulcito, spider, eh, 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 con el grito de guerra, puro bando loco, puro bando loco, el famoso Pocky, como la baila el famoso Pocky, 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 el bandana, el chicano, el graffiti y el mísico, y toda la van de ra a cumbia era sonidera, piratera, paya quera, chas The Slaco, allá en San francisco, vicky de Morena, tu corazon le llena en mi camino, travieso, es mi vecino, botar, botar, cañonera, ándale negro, el guacho y el muñeco, eh, 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 mira nomas, y offset le hollow, Si hay presente, que no se te olvide el bajo el pollo, añade Broly. Vamos a bailarla. Así se baila el trama como por la muerte le digo a la calaca, que suene la maldita matraca. ¡Traviesos! El Chag el Flaco, el Guacho el Choggy. Sonido pirata, sentimos orgullosos de ser mexicanos. Y representar toda mi bandera. ¡Maya, ay, ay, ay! ¿Quién suene? Es el Sayajin, el Mok el Guacho Jimmy, o Pei el Buda. El Gigi y el Chabelo, el Gigi y el Muñeco. Que baila el padrecito, hasta allá es el cielo. ¡Taca, taca, 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 taca! ¿Todos los qué? ¡Traviesos! Que suene la matraca. ¡Taca, tra, tra, tra! ¡Traviesos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ándale, bocho! ¡Ahí viene el paso del caballito, mira mi negro! ¡El paso del caballito, mi negro! ¡El paso del caballito! ¡Anda, Roma! ¡Usa la exclusiva para mi amor, Luis, en parte de Rosana! ¡Ah, Rosana, mi rubia! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Que bailen los traviesos, solitos los traviesos, que suene la matraca. ¡Taca, taca, 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 traviesos! ¡Escapia, el pollo, el mocho! ¡Gándale, mi perro! ¡El rojo! ¡Es de cañón, escopeta! ¡Los papi, los malditos traviesos! ¡Ciento seis! ¡Siempre se le respeta! ¡Escapia, el pollo, escopi! ¡No quiero! ¡El choro, sacra, miel! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga ese sabón! ¡Abra paso, déjente! ¡A llegar los traviesos, acaban de llegar! ¡Desde Tequila, el rojo y el cachorro! ¡Spider, Bob, Scato! ¡Ándale, to' aquí! ¡Uh! ¡Me quito! ¡Ya nos acompañan! Desde Tequila salimos a Tlapa, llegamos los traviesos, así nos llamamos. El crucer, el fantán del Twitter. El rocker y el chicano, que baile mi gusano. El chofer, por la bandera. Traviesos, eh, eh, que baile los traviesos, solito los traviesos. Hola, banda Choco, que buje el chamacón a Salda Fuerte. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Un diablo, Ana! ¡Eh, eh, eh! El paso de Chavito, mi bocho. Eso, 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 eso. En mi mano una derecha traigo un cuete, porque soy, seré travieso de Salda Fuerte. Desde Nicolás, soy Orlan. El Chaguel Yogi, Chavacón, el Gatsugapi, el Maqui, el Paco, el Padrecito, el Payaso, el Cubano. El Pachas, el famosísimo, se amoyen allá en el cielo. Eh, 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 eh. Todos los traviesos, que bailen los traviesos. Venga ese sábado. Ay, güey, ay, güey, ya llegó el maldito shopping, Miguel Chicaplén, representante. Todos los traviesos, ciento seis. Échate la mantita pa' dentro, papá, échase esa mantita pa' acá. Báilame, póngale la voz, perrona, ya venimos y llegamos. Todos los carnalitos, esos sí nos llamamos, tierra de famos. Y buscan esa mola, veintisiempre estamos. Guantasma, Scatterfroni, Príncipe, Scappi, Piraña, el Chocho y el Tocito. El Peña, el Baro, el Capi y el Bandar. Allá desde Alacalaca del Sabá. Taca, 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 taca. Que suene mi placazo bien perrón. Son los traviesotes de puro corazón. El lágrima, el chino, el Terry, el Keshe. Ándale mi cobra, el Gomi. Ya presente soy. Eh, eh, eh. Que suene la matraca, que suene la matraca. Traviesos, el Chagui, el Chabajo. Todo el barrio solo, el Maggi y el famoso. Travieso, muñeco. Ándele gallito. ¿Dónde anda mi gallito? Ándale ese sabón. El perico, el gusano, el hueso, el coco, el negro. Ándale merdilla. Todo el barrio loco. Que baile mi cotorro y cumbia para el guacho. Que bailen los traviesos. Solito los traviesos. Eh, 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 eh. Traviesos. Uno, dos y tres. Sus papas otra vez. Llegaron traviesotes. Una y otra vez. El escarpio, el perro. El perro y el yolo. Roquero desde San Gabriel. Eh, 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 eh. Desde los dos cingos salimos a contigo. Llegamos a unido carameral. Así nos reportamos. El perico, el maqui. El infamoso, el gusano. Todo el barrio sale que transa. Los cingos, sí señor. Eh, 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 eh. Toda madre un desmadre. El traviesos rompiendo madres. Hoy todos los traviesos. El cruce de roca, el fantasma, el chica y el chicano. Y los traviesos. Y gantar. Traviejos del cocingo. Traviejos del cocingo. A ver que suena la matraca. Tra, 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 tra. Traviesos. Traviesos. Eh, 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 eh. Uno, dos y tres. Para publicidad de Smiley. Una y otra vez. Todo el barrio presente. Es un piratazo. Un piratazo. Un piratazo. Ya llegaron mis traviesos. San Nicolazo y Orland. El chaggy flaco. El guacho y el chicano. El joggy y el payaso. Taca, 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 tata, tata, tata. Viene, 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 viene. Para toda la bandera. Cumbia mera, solidera. Eh, 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 eh. Taca, 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 taca. OBC, el placazo nosotros lo presentamos. Y no lo negamos, siempre rifamos. Seis, seis, seis. El Javi, el coche, el sanyangín. El Vanny, el padrecito. El limón y el chocci. El vime, el choy de Asmar. Ándale, chamaco. El pichón, el fuda, el cabello, talibán. Y toda la banda. Tenga ese sabor. Taca, 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 tata, tata, tatatatatata, tatatatata, tata, 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 tata. Eh, traviesos. ¡Traviesos! Uh! Eh, eh, eh. Ya llegó todo el barrio, manito, el barrio de San Diego, Alaka. Todos los carnales 26. El Vanny, el Vanny, el Vanny y el Fantasma. Ándale, engrosizo. Y toda la bandera, cumbia mera, sonidera. Daga, 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 d Gracias.